bienvenidos a otro nuevo vídeo de Minecraft PokeVision hola MyCraftVision no me conocen yo soy punto y aparte les invito a suscribirse a mis dos canales que siempre están en la descripción del vídeo y si les tengo que esperar no dudes suscríbete es totalmente gratis una vez suscrito activa esa campanita para casi no te pierdas ningún contenido de Minecraft PokeVision comencemos con el vídeo en esta ocasión les vengo a traer un increíble y maravilloso como decirlo aldeanos y es diferente a todos los aldeanos así es que no sé qué aldeanos será pero sí que mola bastante les voy a expandir unos que otros para ver si por suerte sacamos al aldeano que lleva por dentro Crafted y bien aquí está lo que viene siendo a la primera Crafted este es el que viene siendo el nuevo aldeano que implementan dentro del juego de Minecraft PokeVision si un cómo hacer el mercado negro de Minecraft solamente le tienes que dar clic para traer con este aldeano crafter le dan a intercambiar y miren se van a sorprender de este nuevo y novedoso aldeano crafter podemos intercambiar estas cosas normal o típico podremos dejar un libro encantado que más podemos traer con el aldeano nuevo esmeralda brújula que más es una estantería un reloj hay más cosas épicas dentro de cristal otro libro encantado aquí más una etiqueta esmeralda una coraza casi completa ajá yo creo que si te dan la coraza puedes intercambiar eso coraza encantada todo lo típico de maya que se puede conseguir únicamente con los aldeanos esmeralda por comida carbón por esmeralda esmeralda por comida cocinada ya pisa azul piedra una ender pearl la podemos conseguir con el aldeano imagínense en eso crafters que más botilla de hechizo comida por esmeralda esmeralda por comida todo lo típico crafters miren miren así que esto es maravilloso para un arco flechas osea podemos conseguir aquí una montura excelente puedes conseguir cualquier tipo de lana también si cualquier cosa puedes conseguir con un solo aldeano crafter si que esto mola en verdad bastante no tenemos que buscar uno por uno aldeanos si no un solo aldeano nos dará varias cosas crafters podemos tener encantamientos herramientas con encantadas armas con encantamiento podemos conseguir cualquier otra cosa si esto es lo que vendría siendo lo que incluye este solo y único aldeano crafters como ven ahora en estas nuevas actualizaciones el aldeano se espera hasta el ultimo momento del trade o crafters si miren únicamente reemplaza a un solo aldeano no se que tipo de aldeano reemplazara porque si expandias otro es lo típico lo normal únicamente uno pero si expandias uno de uno en específico que es desbloqueable tal vez tal vez no sé no estoy seguro tal vez me estoy equivocando sea el cartógrafo este crafter pero ahí se los dejo a su criterio pero bueno a lo que le que vendría a decir este único aldeano se puede conseguir decían que solamente tienes que seguir el caminito ese caminito negro así es que vamos a seguir el caminito negro como verán es si que esta de forma oculta miren nos hemos encontrado con un nuevo y épico lugar crafters al parecer aquí es donde vas a poder encontrar al aldeano al nuevo aldeano disponible que les mostre anteriormente aquí esta el nuevo aldeano si que mola bastante y si que mola lo que vendría siendo su skill para que de la forma de que es un aldeano fuera de la ley igual le podemos dar un intercambio y todos los items que habíamos visto con anterioridad lo tiene este increíble y nuevo aldeano fuera de la ley si al parecer podemos conseguir endepers comida comida por endepers por esmeraldas y cosas así por el estilo si cualquier tipo de tinta sin tener que pintar la crafter miren todo lo épico que incluye este nuevo y novedoso aldeano crafter bueno creo que vamos a crecería todo si sería todo al parecer quiere que el aldeano quiere que me despida perfecto vamos a despedirnos entonces eso sería todo por el video yo soy punto y aparte no olvides suscribirse por el canal es totalmente agradecido una vez suscritos si bien esa suculenta campanita al igual que tengo tres redes sociales si quieres seguidme 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 twitter e instagram que siempre están en la descripción del video al igual que si eres nuevo por el canal te deja tu comentario y diciendo si quieres un saludo mejoras para el canal y cosas por el estilo y dejame tu canal y suscrito like si te gustó este increíble y maravilloso addon ahora vamos con la instalación de este increíble y épico addon instalar addons es una forma muy segura y muy fácil de hacer solamente vas a la descripción de este video descargas los archivos es un bg rollo en resource una vez que los hayas descargado le vas a dar a jugar a crear nuevos mundos si tienen mundos le van a dar a editar cualquiera de esos mundos una vez que se ha visto este interfaz se van a complementar los paquetes de recursos y activen blackmaker VR y en comportamientos también blackmaker VR creado por wartave muchas felicidades a wartave por crear este increíble y maravilloso addon es útil y divertido al parecer un solo un solo aldeano incluye todos los aldeanos juntos si tienen al cartógrafo y no lo encuentran ese aldeano te va a dar el mapa si tienes o necesitas buscar otro aldeano en específico este aldeano será el correcto y en eso sería todo por el video no olviden suscribirse que es gratis comentar si quieres un saludo dejar tu gran discurrito like y compartir el video o el link de descarga nos vemos hasta en una próxima emisión bye bye maishcrafters si eres nuevo por el canal te invito a que te suscribas y al momento de suscribirte actives esta campanita y le das a recibir notificaciones para que así no te pierdas ningún video de minecraft poque el eisio comentario ameneamerica Chau.